As-salamu alaykum. En el mes de Ramadán vemos en la comunidad gente regresando a las mezquitas, gente tratando a mejorar su vida para ellos siendo musulmanes de nacimiento o siendo gente que han aceptado el Islam hace muchos años. Hermanos, algunas veces durante el año la persona piensa estoy haciendo muchos errores, muchos pecados, ¿cómo me va a perdonar Allah? Pero es muy importante hermanos y hermanas que nosotros no nos olvidamos que Allah nos dice en el Corán muchas veces, en diferentes partes, que no pierden teniendo la esperanza en Allah, que Él lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque la persona está pensando en sus pecados, está tratando a mejorarse y ellos están regresando al Creador. ¿Cómo no lo va a perdonar Allah a esa persona? Nunca se olviden que Allah es el perdonador, el misericordioso. Y nosotros tenemos la oportunidad de regresar a Él en cualquier tiempo, en cualquier área del mundo, siendo hombre o mujer, joven o anciano. La esperanza de Dios está ahí. Es importante que nosotros continuamos a regresar a Él. En el próximo video voy a hablar de la sonrisa del profeta Mohamed que la paz sea con Él. Assalamualaikum.